hembra de raza mejorada andina con sus 7 crías esta hembra parió hace poco voy a olvidar sangre estas crías son toda la raza andina acá están todas sus crías 2 4 y 3 7 las crías son muy prolíficas con un promedio de escamada de 4 o 5 crías esta la segunda yenda son los últimos días a parito 7 crías ni siquiera son tan pequeñas hoy día pueden ver todavía el cordón omblicado orejones que era corta patudazo y